¡Galería nocturna! Protagonistas de esta noche, Bradford Dillman, Steve Lawrence, Luis Sorrell, Bobby Lambeck y Maureen Arthur. H.P. Lovecraft, conocido por los aficionados a lo oculto, la brujería y magia negra como maestro del cuento, es el responsable de nuestra primera selección en este museo del miedo y del morbo. Los conocedores de la magia negra probablemente lo reconocerán. Es un cuadro que nos habla de la historia de un joven artista, quien recluta sus modelos de extraños lugares. Y los modelos son muy extraños en verdad. La firma de este cuadro es Pickman. El título es El modelo de Pickman. Y en donde más verían una historia como esta, excepto en La Galería Nocturna. La Galería Nocturna. ¡Gracias por ver el video!